... Se abre la sesión, señor secretario, sin más de leer, el orden del día. Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión ordinaria del 24 de octubre. Solicito por favor a los señores académicos, a los señores invitados, bloquear sus teléfonos. Señor Presidente, verificado el quórum, hay académicos de números suficientes para sesionar deliberados. Permito leer las siguientes comunicaciones. Riguacha, 12 de octubre de 2017. Doctor Eduardo Durán Gómez, Presidente de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá. Distinguido señor Presidente, la Academia de Historia de La Guajira tiene el gusto de presentarle al doctor Marco Turio Anicharico Robles, identificado con cédula de ciudadanía 17802095 de Riguacha, La Guajira, quien ha sido comisionado para representarle en la sesión que se realizará el día martes 24 de octubre de los corrientes a las 5 p.m., en la cual transformará como posición como académico correspondiente el doctor Anmilcar David Acosta Medina. Agradeciendo de antemano la atención que usted le preste a la presente, le suscribo atentamente. Doctor Marco Turio, bienvenido. Señor doctor Eduardo Durán Gómez, Presidente de la Academia Colombiana de Historia, estimado doctor Durán, en nombre de los miembros de la mesa directiva y por su intermedio queremos felicitar al académico Anílcar Acosta Medina, distinguido miembro de nuestra institución, así como congratularnos con usted y los demás académicos de la Academia Colombiana de Historia por tan acertada escogencia. De la misma manera nos excusamos de asistir por coincidir la ceremonia del doctor Acosta con uno de los actos que nuestra entidad está realizando en homenaje al distinguido profesor, Álvaro López Toro, ya parecido, con sentimientos de consideración y aprecio, Julio Silva Colmenares, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Edgar Reveill, Roldán, Secretario General. Doctora Mílcar Acosta Medina, felicitaciones al tomar posesión hoy como académico correspondiente de la Honorable Academia Colombiana de Historia. Ello representa un honor para nuestro Departamento de La Guajira. Brillante será su disertación sobre los ilustres colombianos Luis Antonio Robles Suárez y Juan José Nieto Gil. Un saludo y admiración y respeto a los honorables miembros de esa benemérita y centenaria institución. Abrazos de felicitación a su esposa Nibia, hijos y familia. Doctora Mílcar Acosta recibe en unión de mi hogar congratulaciones a quien brilla en Colombia en el ámbito intelectual y moral, con el mismo sol y la fortaleza de nuestra etnia huayuna. Paulina Robles de Duzán. Se han excusado la ministra María Teresa Forero de Sade, el director del Centro de Liderazgo y Gestión Gustavo Mutis, el académico Rodolfo Segovia que se encuentra fuera del país. El orden del día para la sesión, señor presidente, es el siguiente. Primero, saludo del señor presidente. Segundo, presentación de libros. Tercero, posesión como académico correspondiente del doctor Amílcar Acosta Medina. Primero, toma de juramento. Segundo, disertación sobre el tema Juan José Nieto y Luis Antonio Robles Suárez, dos figuras cimeras de la afrocolombianidad. Entrega del diploma, imposición del escudo por doña Nidia Restrepo. Concluido el acto académico, el recipiendario ofrece una recepción a los académicos e invitados. Le digo el orden del día. Señor, el orden del día. Lo aprueban los señores académicos. Me permito presentar un saludo especial. En la mesa se encuentra el señor expresidente Ernesto Sanper Pizano. Un saludo especial también al señor gobernador del Atlántico, doctor Eduardo Verano de la Rosa, a la señora magistrada del Consejo de Estado, Rocío Araujo, al señor magistrado, doctor Jacobo Pérez Escobar, exsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente, a los señores ministros de Estado, a los señores rectores, decanos, profesores y estudiantes universitarios, a los señores invitados especiales y un saludo muy especial a los señores académicos honorarios de número y correspondiente. Y nuestro amigo y académico, Wilter Guerra, gobernador de la Guajira, un saludo muy especial. Primero, un saludo del señor presidente. Un saludo muy especial al señor expresidente de la República, doctor Ernesto Sanper Pizano, quien nos acompaña en esta sesión de hoy. Igualmente, a los invitados especiales, a los señores gobernadores del Atlántico y de la Guajira, a los señores exministros de Estado, a los señores consejeros y magistrados, a los académicos que han venido de otras academias, a los invitados especiales, señores miembros de la mesa directiva, el doctor Amilcar Acosta Medina. Constituye un hecho muy significativo para esta academia recibir en caridad de miembro correspondiente al economista Amilcar Acosta Medina. Un hombre estudioso, esforzado y con un cúmulo de ejecutorias profesionales que bien vale la pena resaltar. Proveniente de las ardientes tierras de la Guajira, de aquellas mismas que se integran en una hermosa península para dar comienzo a nuestra geografía patria por el norte del país, en donde se advierte como un estandarte que parece contemplar la patria entera en toda su dimensión y grandeza. Allí, donde el mestizaje ha dado lugar al nacimiento de una raza llena de coraje, en donde el paisaje se compenetra con el alma de sus gentes para irradiar belleza, tesón y alegría, atributos estos que, conjugados con un carácter emprendedor, hacen pensar en una comunidad que se asoma al porvenir, con confianza en su capacidad para allanar caminos de progreso y bienestar. De estas tierras grandiosas proviene nuestro nuevo académico, con una hoja de vida que le ha permitido, que le permitió comenzar a forjarse desde las aulas de la Universidad de Antioquia y que lo proyectaron para llegar a otros centros superiores de gran valía, tanto en Colombia como en el exterior. Ha sido docente e investigador, conferencista y columnista de importantes diarios, vinculado a universidades como el Externado de Colombia, los Andes y Antioquia, decano de la Universidad de La Guajira y profesor invitado en universidades de Ecuador, Canadá y España y ha pertenecido al grupo de investigación reconocido por Colciencias. Pertenece a la Sociedad Colombiana de Economistas, a la Sociedad Económica de Amigos del País y a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ha tenido una vida pública de amplio reconocimiento como concejal, diputado y senador. Perteneció a la Junta Directiva de Ecopetrol, jefe de planeación de La Guajira y director de la Región de Planificación de la Costa Atlántica, viceministro y ministro de Minas y Energía y presidente del Congreso de la República. Entre los honores y distinciones se destacan el de haber sido nominado a Mejor Docente del País por la revista Dinero. A todo ello se suma su cúmulo de publicaciones en artículos de prensa, revistas especializadas y libros relacionados con temas económicos y de minas y petróleos. Nos trae el doctor Acosta, como trabajo de recipiendario, un interesante estudio sobre dos figuras sobresalientes de la afrocolombianidad. Juan José Nieto Gil y Luis Antonio Robles Suárez, dos grandes hombres que en distintas épocas sufrieron diseñar un esfuerzo, alcanzar los elementos para caracterizar un talento elaborado y fueron capaces de emprender una lucha por sus ideas, por sus conciudadanos y por los principios fundamentales de la personalidad de sus congéneres, desafiando las circunstancias adversas que les señalaban un origen inferior, pero sembrando unas ideas que se convirtieron en principios fundamentales aquellos mismos por los que buena parte de la humanidad ha dictado para que se puedan establecer las garantías de igualdad y de la no discriminación. Esos hombres fueron capaces de trazar una ruta, de entregar las fuerzas de sus espíritus y de su humanidad para defenderla y de allanar el camino soñado para dejarle a las nuevas generaciones unos espacios conquistados en la lucha que todavía hoy demanda suerte, porque las injusticias continúan incubándose en las mentes opacas o perversas que todavía en todavía bastantes individuos. Nieto y Robles salieron de la incrucijada que les señalaba con crueldad su condición social y su raza y lograron propósitos admirables. El uno llegó hasta ese pálido solio que apenas lograban imaginarse los conductores de la República, mientras que el otro triunfaba dentro de su partido, retumbaba en las cámaras legislativas y se asomaba al gabinete de ministros como conductor de la hacienda pública. Esa historia es la que ha recogido nuestro recipiendario y aquí quedarán estos textos como un ejemplo de conquista en nuestra accidentada lucha de clases sociales y de reconocimiento de los derechos a los más delitos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, presentación de libros. ¿Los señores académicos tienen libros para presentar? Entonces, le doy la palabra al señor director de la biblioteca, doctor Roger Pito. Gracias, señor secretario. Una feria realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango de las publicaciones de la Universidad del Rosario se adquirió una colección denominada Pintura en América Hispana que corresponde a tres tomos. Además, el libro Carlos Holguín Holguín, Escritos y Imaginarios Sociales, Política y Resistencia a las Culturas Juveniles de la Música Rock en Argentina y Colombia desde 1966 hasta 1986. El académico Jorge Arias de Geis acaba de donar a la biblioteca de este libro Luis de Geis Obregón Semblanzas y Comentarios. Por secretaría hemos recibido una colección de ensayos de historia quindiana en cuatro volúmenes de la Academia de Historia del Quindío. El Banco de la República ha empezado distribución del Boletín Cultural y Bibliográfico número 92 volumen 51 correspondiente a 2017. Es un número temático dedicado a bibliotecas. La Academia Colombiana de Historia autorizó la reproducción de algunos de los retratos de los grandes coleccionistas como Monseñor Saldúa cuya fondos tiene la biblioteca para el quinto artículo de Camilo Andrés Moreno que se llama Bibliotecas y Bibliófilos en el Clero Bogotano siglo XIX y XX. Hay unas extensas reseñas sobre la biblioteca de don Nicolás Rómez Dávila de un académico de número de esta corporación Emiliano Díaz del Castillo y de Fernando Méndez otra dedicada a la familia del señor Hans Unger y en este número Luis Horacio López hace una extensa recensión del libro de tanto armero el primer viaje el primer viajero a la China titulado Un bogotano chinero circunda los mares del imperio celeste del siglo XIX. Es todo señor presidente. Pasamos entonces a la ceremonia de posesión como académico correspondiente del doctor Amílcar Acosta Medina. Toma el juramento. doctor Amílcar Acosta Medina Pura usted por Dios por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido si así lo hiciera Dios la patria y la academia se lo premia sino el vieja o sea de la academia A continuación disertación sobre el tema Juan José Nieto y Luis Antonio y Luis Antonio Robles Suárez dos figuras primeras de la afrocolombianidad. Tiene la palabra el recipientario doctor Amílcar Acosta Medina. Señor presidente de la academia colombiana de historia doctor Eduardo Durán demás miembros de la directiva de la academia señor secretario general de la academia doctor Luis Horacio López director de la biblioteca Roger Pita Pico académicos correspondientes y de número señor expresidente de la república doctor Ernesto Sanper Pizano señor gobernador del atlántico Eduardo Verano de la rosa señor gobernador de la guajira Wilder Guerra Curvelo señor ex ministro doctor Carlos Rodado Noriega señores gobernador de la guajira Francisco Javier Daza Tobar doctor Jacobo Pérez Escobar ex secretario de la Asamblea Nacional Constituyente y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado señores rectores decanos profesores estudiantes universitarios invitados especiales Nidia Camilo Juan David amigos todos señores alcalde de Riohacha doctor Rafael Ceballos paisano además del negro Robles esta frase con la que he ilustrado en mi presentación y con la que inicio el trabajo que he tenido oportunidad de presentar a la consideración de la academia no es fortuita y van a entender al final de mi disertación el sentido de la misma Jorge Luis Borges los hombres y los siglos vuelven cíclicamente en primer lugar permítaseme expresar a la academia colombiana de historia particularmente a quienes integran la comisión de candidaturas mi agradecimiento por su deferencia al hacerme el honor de recibirme como miembro correspondiente de la misma para mí es muy honroso hacer parte de esta benemérita y centenaria institución que le ha prestado y le sigue prestando invaluables servicios a Colombia debo también expresar mi gratitud a los dos académicos de número que tuvieron el encargo por parte del señor presidente de la academia de evaluar y emitir un concepto luego de analizar el texto que en cumplimiento de los estatutos de la academia sometí a su consideración y análisis por razones estatutarias omito el nombre de ellos tengo que decir que sus comentarios de los dos comisionados para este efecto fueron muy afortunados y me sirvieron de valor agregado para lograr pergeñar un texto final mucho mejor que el original el mismo estará a disposición al final de este acto para todos ustedes quienes tendrán la última palabra para juzgar sobre su contenido después de su lectura quise que la ceremonia de mi ingreso a la académica se diera justo el día de hoy como homenaje a Luis Antonio Robles el negro Robles pues hay que pues hoy conmemoramos justamente 168 años de su natalicia gracias nuevamente a la academia colombiana de historia por acogernos en su ser mi satisfacción es tanto mayor porque lo académico es lo mío y a ella le he dedicado 42 años que estoy cumpliendo justamente este año de docencia e investigación universitaria vamos al grano ahora sí vamos al grano Juan José Nieto y Luis Antonio Robles dos figuras y meras de la afrocolombianidad dos personalidades afines ideológicamente con muchas similitudes que van desde la humildad de los hogares que los acogieron en su seno hasta la rauda carrera política siempre nadando contra la corriente que emprendieron ambos hasta alcanzar el fináculo de la grandeza no les fue fácil a ninguno de los dos abrirse paso en una sociedad cerrada y elitista como era la de su época como tampoco les fue fácil abrirse un espacio propio en el ámbito de la política máxime cuando si algo los caracterizó a ellos fue su espíritu rebelde díscolo y contestatario ello les valió la persecución el extrañamiento y hasta el exilio sin que tales vicisitudes los doblegara y mucho menos los hubiera llevado a jurar o a renegar de su ideal intrépido ellos el coraje y la bizarría nunca les faltó tampoco su grandeza y generosidad cuando se imponían a sus adversarios que no fueron pocos si algo los distinguió a ellos en las múltiples batallas que debieron librar por fuerza de las circunstancias fue el temple en la lucha feral y la templanza a la hora del triunfo ellos al igual que Miguel Cervantes de Saavedra el manco de Lepanto alternaron la pluma con la espada pues por aquellos tiempos de bárbaras naciones en las que proliferaron las guerras civiles les tocó recurrir a las armas para defender sus ideas ya fuera desde la institucionalidad amenazada por los contrarios o para hacerse a ella para reivindicarlas si descontamos el sinnúmero de grescas intestinas dentro de los límites de los estados federales entre 1812 y 1886 se registraron nueve guerras civiles de alcance nacional aunque el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht diga que toda guerra es una derrota para la época que el escupo en suerte vivir y luchar era más bien la continuación de la política por otros medios como lo sostuvo Clausewitz ello explica que Nieto alcanzara el grado de general y Robles el de coronel a despecho del talante civilista de los dos ¿cómo cambian los tiempos? en su época se tenía por norma no escrita el régimen gobierno oposición que muchos años después entronizar el presidente Virgilio Arco a contrario censo del bipartidismo y la alternación del frente nacional y del colaboracionismo de connotados miembros del partido político que está en la oposición con el socorrido ardil de hacer parte del gobierno de turno a título personal y técnico contrariando las directrices de sus propios partidos y quienes así actúan recurriendo a la práctica del travestismo político se justifican con la manida frase según la cual la política es dinámica ello ha dado pie a la práctica del transfugismo que tanto daño le ha hecho a los partidos políticos que después de la constituyente de 1991 y gracias a la nueva constitución experimentaron una especie de big bang de ellos dando lugar a la a la exclusión a la exclusión de más de 70 partidos de los cuales han sobrevivido 14 es consabida la profusión de dirigentes políticos que no resisten ser excluidos de la nómina oficial o de las partidas presupuestales sin doblegarse en cambio Nieto y Robles pagaron con cárcel y hasta con el destierro su lealtad con sus ideas con su partido liberal sin que por ello desertaran nunca se dieron ni ante las amenazas ni ante el halago estos son otros tiempos en los cuales los partidos políticos han venido a menos y pente sobre ellos la amenaza de su extinción y democracia sin partidos políticos no es democracia tanto tanto Juan José Nieto como Luis Antonio Robles han sido discriminados hasta después de muertos pues no de otra manera se puede interpretar su invisibilización deliberadamente han sido borrados de la historiografía por ello el conocimiento sobre ellos es muy precario las fuentes de investigación para profundizar en su trayectoria en su pensamiento y ejecutorias son muy escasas la información a la que hemos podido acceder para elaborar este ensayo es fragmentaria y dispersa no es coincidencia que Juan José Nieto quien ocupó la presidencia de los Estados Unidos de la Nueva Granada entre enero y julio de 1861 no figurara en la galería de expresidentes en la casa de Nariño como no ha habido un lugar en el Ministerio de Hacienda para Luis Antonio Robles en la galería de exministros de esa cartera no obstante que fue titular de la misma ello hace más meritorio el esfuerzo de dos personajes del Caribe de aquilatadas calidades intelectuales para rescatar a Nieto y a Robles como el sociólogo Orlando Falborda y el jurista Jacobo Pérez Escobar respectivamente quienes sin proponérselo se convirtieron en los biógrafos de uno y otro en su orden ellos han contribuido enormemente a sacarlos del anonimato y para que ocupen el sitial que sus méritos y merecimientos le ganaron en Frank Calid en la historia de Colombia que bueno volver sobre los pasos de la historia y darnos una cita con ella para indagar por los personajes y los acontecimientos que marcaron el curso de nuestra vida republicana en este caso Nieto y Robles la historia tuvo un principio pero no tiene ni tendrá fin solo una torcida interpretación del pensamiento de Federico Nietz pudo llevar a Francis Fukuyama a sentenciar el fin de la historia pues de sus tesis jamás se puede colegir tan descabellado planteamiento esta la historia al igual que la ideología se rige por la ley del movimiento perpetuo caracterizado por un constante y recurrente volver a comenzar claro claro está sobre bases renovadas y cada vez más elevadas en forma de estiral la historia como la vida misma fluye sigue su senda con nosotros o sin nosotros somos necesarios para la historia más no imprescindibles para ella no es posible detener detener las ruedas de la historia sin perecer arrollados por ella solo nos es posible incidir torcer su curso o de lo contrario dejarnos arrastrar por ella la historia trabaja para nosotros a condición y solo a condición de que nosotros trabajemos para ella pues como lo afirma víctor y mesori cada quien es rehén de su propia historia resulta hercúlea pero fascinante la tarea de adentrarnos en los vericuetos y laberintos de la historia para intentar su escrutinio a partir de una lectura transversal de sus hitos y de quienes la protagonizaron al aproximarnos a la historia e indagar en ella nos tropezamos con un primer obstáculo la forma simplista y sesgada como muchas veces se abordó por quienes la escribieron no pocas veces los escribanos de la época fungían como amanuenses de los detentadores del poder por ello se puede decir que la historia la escriben generalmente los victoriosos y no quienes muerden el polvo de la derrota la distorsión y la trivialización de la historia la falsean y hace más difícil dar con las claves que nos permitan emitir un juicio desprejuiciado alejado de los apasionamientos y las animadversiones maniqueas como fieles intérpretes y no como subjetivos panegiristas trataremos entonces de apartarnos de la versión interesada tanto de la leyenda rosa como de la leyenda negra de buenos y malos como en las películas de vaqueros sin perder de vista que también se puede entrar a la historia por la puerta cochera como ciertos personajes de opereta que hicieron historia a su manera hablemos de Nieto Juan José Nieto nació el 24 de junio de 1805 en el caserío de Sibarco localizado entre los municipios de Baranoa y Tubará Atlántico ocupó la presidencia de los Estados Unidos de la Nueva Granada pero antes de ello se desempeñó como gobernador del estado de Bolívar varias veces reconocido intelectual autodidacta respetable y respetado por sus semejantes que admiraban en él su afán de superación y su vocación de servicio le cabe el mérito a Nieto de ser el autor de la primera novela en Colombia y sus obras tuvieron un gran reconocimiento tanto en el país como en Jamaica en donde aprovechó su exilio para escribir varias de ellas Nieto fue un hombre sobresaliente que nunca pasaba por desapercibido en donde llegaba que descolló y brilló con luz propia Falk Borda lo describe como un hombre fornido de piel cetrina clara o trigueña oscura ojos arcos verdosos nariz recta y amplia labios finos cejas arqueadas y cabello negro medio rizado fue un hombre luchador y abnegado que no ahorró esfuerzos para defender y fortalecer la institucionalidad lo que lo llevó a ser un gran admirador y seguidor del libertador Francisco de Paula Santander desde bien temprano abrazó la causa del naciente radicalismo liberal y la defensa de los artesanos frente al aperturismo comercial de la época el librecambismo fue defensor como el que más de los derechos fundamentales especialmente los de los más débiles y vulnerables quienes veían en él su más auténtico y consecuente vocero en ello era intransigente y nunca dio su brazo a torcer se abrió paso a codazos no se arredró ante las amenazas y persecuciones se hizo respetar no se dejó ningunear y quienes lo intentaron se llevaron su sorpresa con él nunca pudieron Juan José Nieto fue uno de los forjadores de nuestra institucionalidad apenas en ciernes todavía al lado de personajes de la talla de Rafael Núñez de José Hilario López de José Ignacio de Márquez de Pedro Alcántara Herrán José María Obando Manuel Murillo Toro y Tomás Cipriano de Mosquera entre otros con este último con este último su relación fue tormentosa y la rivalidad entre los dos fue la constante con Núñez tuvo al comienzo una relación cordial Núñez además fue su colaborador en una primera etapa pero después se distanciaron pues Núñez terminó alineándose al lado de Mosquera cuando la confrontación de este con Nieto se tornó antagónica su enfrentamiento con Mosquera llegó a su climas en la convención de Río Negro presidida presidida precisamente por su mayor adversario Tomás Cipriano de Mosquera quien en su discurso de instalación se refirió a Nieto en términos desafiantes en su intervención Tomás Cipriano de Mosquera manifestó abro comillas sensible me es señores que cada vez que hablo sobre negocios que se rozan con las funciones del expresado general en jefe tengo que informar que este general se ha sobrepuesto constantemente a la autoridad del gobierno nacional cierro comillas Juan José Nieto que no le guardaba agua en la boca a nadie le repostó con gran altivez y gallardía en los siguientes términos ni el general comillas ni el general Mosquera ha nacido para mandarme a su manera ni yo he nacido para obedecerle según la mía la caridad cristiana condena el orgullo y la soberbia pero no el sentimiento de la propia dignidad cierro comillas retirado a la vida privada Nieto murió en Cartagena el 16 de julio de 1866 sus exequias tuvieron lugar en la catedral y sus despojos mortales fueron sepultados en el cementerio de Manga un barrio de Cartagena en donde yace y por disposición de la asamblea legislativa de Bolívar el 22 de octubre de 1866 se le erigió un mausoleo en su honor con su retrato labrado en piedra y una loza de mármol con una dedicatoria a manera de epitafio que a la letra dice comillas al incontrastable republicano cierro comillas y allí está este altar de la patria erigido en honor a este hombre grande adelantado de su época y esclarecido exponente de su raza Juan José Nieto puede considerarse como precursor de la lucha por la autonomía de las regiones frente al gobierno central él explicaba en cartas al general Santander porque era comillas un federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón cierro comillas porque él aspiraba abro comillas a una forma de gobierno que le abriera espacio y posibilidades eficaces al desarrollo de nuestra provincia cierro comillas 150 años después de su muerte su bandera su anhelo de que las regiones dejen de ser para utilizar una expresión de nuestro laureado García Márquez al fil sin albedrío del centralismo sigue vigente su bandera la semana anterior al constituirse en la región administrativa y de planificación del Caribe se le hizo este reconocimiento de no haber sido por el reputado sociólogo Orlando Falborda y por el periodista Gonzalo Guillén Juan José Nieto habría continuado siendo un ilustre desconocido para los colombianos ellos se atrevieron a levantar el velo que impedía saber de nietos ellos se propusieron rescatarlos del olvido y la discriminación post-mortem de la cual venían siendo objeto gracias a la gestión de ellos el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ante la contundencia de las pruebas aportadas dictaminó que efectivamente Juan José Nieto fue presidente de Colombia entre el 25 de enero de 1861 y el 18 de julio del mismo año lo que hasta entonces se desconocía olímpicamente a todo señor todo honor hay que reconocer que luego del fallecimiento de Falborda Guillén fue quien continuó con la improba tarea que él había emprendido y en su empeño de comillas proteger la memoria del presidente afrodescendiente cierro comillas interpuso ante el presidente Juan Manuel Santos un derecho de petición tendiente a su reivindicación el cual fue respondido positivamente el presidente Santos se comprometió a instalar en la casa de Nariño el único comillas el único óleo que existe de nieto alterado por las vicisitudes que han querido que han querido borrar en él su propia raza cierro comillas entre estas vicisitudes se cuenta el hecho del hallazgo por parte de Fal Borda de dicho óleo arrumado abandonado y apolillado en el cuarto de San Alejo en el palacio de la inquisición en Cartagena el mismo según el relato de distintas fuentes fue a parar a París en su intento por comillas blanquearlo y así poderlo presentar en sociedad entre comillas bien dijo Fal Borda antes de morir a nieto lo excluyen por ser negro y por ser costeño así de claro y oscuro fue este vergonzoso episodio que pasará a la historia como una página ignominiosa ignominiosa según se ha podido establecer el cuadro había sido pintado antes de que nieto llegara a la presidencia y posteriormente le fue pintada la banda presidencial sobre su pecho cuando asumió la presidencia y tras su muerte como lo indica Fal Borda en su obra fue enviado a París comillas para que fuera retocado a la manera de un mandatario francés el mismo que de retorno se colocó en los salones del Museo Histórico de Cartagena hasta cuando fue retirado en 1974 luego de una restauración que no fue aprobada por los académicos de la ciudad cierro comillas cuenta Fal Borda en la historia biográfica que escribió sobre el presidente olvidado la orden está dada y el óleo restaurado de Nieto debe ir debe ir a llenar el vacío que había dejado su exclusión como un acto de tardía reparación histórica ahora toca instalar su óleo entre los también expresidentes Mariano Ospina Rodríguez su antecesor y Tomás Cipriano de Mosquera su sucesor de modo que al reordenar la secuencia de quienes han ejercido la presidencia el presidente Santos ya no es el presidente número 114 en la lista que lleva la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República sino el 115 porque Juan José Nieto se les coló entre comillas en el puesto 41 sólo resta que el Congreso de la República tramite una ley de honores al expresidente Juan José Nieto para hacerle justicia y ubicarlo en el lugar que se merece por su meritorio desempeño y liderazgo si este esbozo que hacemos este esbozo geográfico que hacemos llegar a servir de insumo para la exposición de motivos de ese proyecto de ley a presentar a la consideración del Congreso de la República me daría por bien servido y sería de mucha satisfacción para mí hablemos ahora de Robles en esta exposición analizaremos también la vida y obra de un personaje grande entre los grandes que descoyó a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX me refiero a Luis Antonio Robles Suárez hijo ilustre de la Guajira nacido en la población de camarones situada en las goteras de Río Hacha capital del departamento de la Guajira el 24 de octubre un día como hoy de 1849 luchador incansable y figura señera del liberalismo si nos atuviéramos al hermano justo Ramón o a Henao y a Rubla Robles nunca existió lo refundieron en el anonimato desde donde había irrumpido altivo y desafiante para abrirse paso a mandoblazos hasta ocupar un sitial de privilegio en la historia fue un hombre que jamás que jamás pasó por desapercibido siempre estuvo en el ojo del huracán en los procelosos tiempos que le cupo en suerte vivir era la elocuencia hecha verbo la política es destino y ese fue el suyo el negro Robles como cariñosamente lo llamaban fue un político hasta los tuétanos imbuido del ideario liberal convencido y convincente para utilizar la expresión de Saramago Luis Antonio Robles fue un liberal hormonal llegó hasta las más encumbradas posiciones alcanzadas siempre con denuedo con tesón con perseverancia sin abandonar sus principios ideológicos y sin renegar jamás a su bandería política fue un adelantado de su época y supo mirar el futuro con anticipación por ello trascendió a su época merced a sus actuaciones y a su espíritu visionario desde temprana edad se alistó en las filas del radicalismo del cual fue uno de sus más caracterizados exponentes se contaba entre sus ideólogos y voceros autorizados defendió con ardentía y valor la causa de la libertad y la democracia en momentos en que una y otra eran escarnecidas así como la independencia tuvo sus precursores podemos afirmar sin hipérboles que Robles y el radicalismo fueron los precursores de la democracia colombiana Luis Antonio Robles fue multifacético y gozaba de una gran versatilidad desempeñándose con brillo en la academia en la política en el parlamento en el litigio en el periodismo como escritor y no lo fue menos en las artes de la guerra cuando el destino puso a prueba su espíritu civilista a él sí que le es aplicable el acerto de Benjamin Franklin abro comillas si no quieres perderte en el olvido tan pronto como hayas muerto escribe escribe cosas dignas de leerse y haz cosas dignas de escribirse cierro comillas todo todo cuanto escribió todavía pese al paso inexorable de los años bien vale la pena releerlo y cuanto hizo lo hizo merecedor de cuanto se ha escrito a propósito de su vida que es una condensación de las más bellas epopeyas de nuestra historia republicana trataremos de no ser gigantes en el resumen ni enano en la síntesis para ceñirnos rigurosamente al tiempo estipulado para esta disertación me he hecho el propósito de sacar a Robles del anonimato en que injustamente se le tenía hasta hace muy poco cuando el partido liberal en la persona de uno de nuestros académicos precisamente el secretario general del partido liberal el doctor Rodrigo creó la academia de historia entre sus primeras actividades programó un ciclo de conferencias sobre los grandes del liberalismo y al hacer memoria con Rodrigo Llano de quienes eran los grandes del liberalismo levante la mano para advertir que entre los nombrados y renombrados faltaba un grande y ese era el negro Robles se me asignó la tarea fascinante para mí de estudiar escudriñar el trasegar de este ilustre hijo de mi tierra y me tocó disertar sobre él oh sorpresa la que me llevé al adentrarme en el conocimiento de este personaje altivo altanero si se quiere e inteligente que asombró con su pluma y con su verbo a sus contemporáneos el auditorio me escuchó más atónito que atento mi exposición no salía de su asombro y nadie se explicaba cómo se había invisibilizado a un hombre de su talla que tanto servicio le prestó tanto al partido liberal como al país me cabe la satisfacción que desde entonces siempre que se habla de los grandes del partido liberal se incluye en un lugar de privilegio el nombre de Luis Antonio Robles Robles fue primero en todo el primer negro en ser colegial de la Universidad del Rosario la Universidad del Rosario que está llena de placas la única placa negra en honor al negro Robles que hay allá es la de este egregio hijo de la Guajira se graduó en la Universidad del Rosario con honores en 1868 fue el primer negro en ocupar una posición relevante en el gobierno nacional cuando a la edad de 22 años fue nombrado por el presidente Murillo Toro como director de educación pública del estado soberano del Magdalena en 1872 fue el primer negro en ser rector de una universidad la republicana de donde nació la Universidad Libre de Colombia fue cofundador el negro Robles de la universidad republicana de la cual fue rector y fue docente fue el primer negro en llegar al parlamento colombiano varias veces dos por el estado soberano en Magdalena y una aterrense por Antioquia fue el brazo derecho de Rafael Uribe Uribe fue el primer negro también en ser ministro del tesoro y crédito público a los 26 años y en cuya cartera hace falta todavía hace falta un retrato del negro Robles en la galería de quienes han desempeñado esa cartera entre sus debates en el parlamento se destacaron dos el de las emisiones clandestinas por parte del Banco Nacional y el otro en contra de la censura de prensa y la ley de los caballos en el primer caso puso al descubierto las emisiones que de manera soterrada se estaban haciendo por parte del Banco Nacional a ciencia y paciencia del gobierno dejadme penetrar en el Banco Nacional y os señalaré con el dedo en donde están en los libros del mencionado banco las pruebas de las emisiones clandestinas le planteaba Robles al Congreso a renglón seguido propuso se conformara una comisión que adelantara la investigación y estableciera la veracidad de sus denuncias el ministro del Tesoro Carlos Calderón en una salida en falso amenazó con recibir esa comisión con la punta de las bayonetas del ejército permanente si es que osaba asomarse en las bóvedas del banco a ello ripostó airado y con el puño en alto en actitud desafiante Robles emplazándolo en los siguientes términos si esta comisión se nombra le pido a la cámara que yo sea designado que honor y que gloria caer atravesado por las bayonetas pretorianas al intentar abrir las puertas del local en donde se manejan en misterio los caudales de la nación y añadió dejadme penetrar en él y os señalaré con el dedo la prueba de las emisiones clandestinas efectivamente la comisión cumplió su cometido sus sospechas se confirmaron y unánimemente a pesar de estar integrada la comisión por cuatro conservadores y un solo liberal el negro Robles acusaron a varios exfuncionarios como responsables del ilícito proposición que desde luego no tuvo acogida en la plenaria de la corporación uno de quienes resultó salpicado fue el representante Carlos Martínez Silva exministro del tesoro de Carlos Holguín a quien se le increpaba el haber tenido conocimiento de las emisiones clandestinas y no puso en conocimiento de ello al Congreso de la República esta vez la solidaridad de cuerpo de la bancada oficialista no funcionó y lo dejaron solo hecho este que contribuiría al agrietamiento del conservatismo que terminó dividido entre nacionalistas e históricos no obstante sobrevinieron acciones sanciones aunque estas se quedaron como suele ocurrir a nivel de los mandos medios pues el gobierno eludió la responsabilidad a la postre sus denuncias contribuyeron a adquirir conciencia de los riesgos de jugar con la confianza y al expedirse la ley 70 de 1894 esta derivaría en el cierre del Banco Nacional que se había convertido en la caja de caudales para financiar la guerra por parte del gobierno este se constituyó en uno de los triunfos más resonantes del negro Robles a su paso por el parlamento otro debate importante fue el que adelantó a propósito de la censura de prensa que se impuso a través del artículo K transitorio de la constitución de 1886 según el cual hasta que no se expidiera la ley de prensa el gobierno quedaba facultado para prevenir y reprimir los asuntos atinentes a ella lo cual se convirtió en una verdadera mordaza para la prensa opositora Robles primero y Uribe Uribe después pedían constantemente que la ley se expidiera pero pudo más la tosudez del presidente Núñez quien deliberadamente dilataba su expedición para seguir con las manos libres y mantener a raya a la prensa por la que tenía una fobia visceral se imponía entonces la versión oficial de las noticias y las opiniones políticamente correctas contribuyendo de esta manera a pisar la hoguera ya que como lo dijo el expresidente Alberto Lleras Camargo en un país mal informado no hay opinión sino pasión al fin y al cabo como lo sostuvo Ortega y Gasset la verdad oficial no es más que comilla una administración prudente de la falsedad con base en esta en este úcase fueron clausurados los periódicos El Correo y El Relator del Radicalismo tan importante como ser elegido democráticamente es la moraleja es gobernar democráticamente y en el caso de Núñez no se dio ni lo uno ni lo otro como lo ha podido establecer incontrastablemente el juicio de la historia que no el de la histografía al percatarme de la importancia y trascendencia de Robles y con el ánimo de hacerle justicia presenté a la consideración del Congreso de la República un proyecto de ley para rendirle el tributo que se merecía así fue como se expidió la ley 570 del 2000 mediante la cual se le rinde honores entre las disposiciones previstas estaba el traslado de sus restos mortales desde el mausoleo en donde estaban en el cementerio central de Bogotá a su natal Camarones en la Guajira me lo propuse y lo logré darle cumplimiento a dicho cometido y hasta allá se trasladaron y hoy reposan en su casa donde nació que es monumento nacional los restos mortales del negro Robles pero no quiero terminar estas líneas que acabo de leer sobre el negro Robles sin contarles a ustedes una anécdota que habla muy bien del carácter del negro Robles cualquier día venía el negro Robles bajando por el barrio Egipto hacia el congreso de la república en su caballo y cuando venía por la avenida la empedrada para aquel entonces avenida Jiménez una señora santafereña incopetada quiso lucirse con el negro Robles y le dijo me gusta más el caballo que el jinete a lo que el negro Robles le respondió mirándola despectivamente eso es muy propio de la yegua termino entonces esta exposición diciendo que se trata entonces de dos ilustres desconocidos Nieto y Robles desconocidos por cuenta de su invisibilización para la historia que ha sido injusta con ellos pues estos dos prohombres fueron figuras destacadas adelantados de su época precursores de la lucha por la democracia defensores de los indefensos y comprometidos con los derechos humanos Nieto en la primera mitad del siglo XIX y Robles en la segunda mitad fueron grandes protagonistas del acontecer político el primero justo cuando Colombia como nación balbuciente sólo contaba con un protoestado en formación y él contribuyó a su defensa y consolidación como institucionalista que fue por su parte a Robles le correspondió participar activamente en la vida nacional en primera línea durante un periodo bastante convulso y de gran crispación de abierta confrontación entre federalistas y centralistas de transición de la confederación al estado centralista de 1886 cualquier parecido de las circunstancias y de la vida asiaga que le tocó vivir a estos dos fogoneros de la revolución democrática que fueron en vida Juan José Nieto y Luis Antonio Robles con las de hoy con las que hoy vivimos no es coincidencia de tales raíces depende el fruto amargo de la violencia que nos ha asolado y nos ha conturbado bien se ha dicho que la historia se repite una vez como tragedia y otra como comedia y al parecer nos ha tocado padecer la tragicomedia de una nación a pesar de sí misma presa de esta racha cruel y cruenta que asoló el país por más de 50 años pero que ahora gracias al acuerdo final con las FARC y las negociaciones en curso con el ELN aspiramos y esperamos dejar atrás es como si de pronto despertáramos después de una larga pesadilla con todos estos antecedentes históricos que por ignorados no son menos aleccionadores aún no nos hemos convencido de que no hay guerra buena ni paz mala concluyamos con este apotegma del Quijote el hidalgo de la triste figura la historia es émula del tiempo depósito de las acciones testigo de lo pasado ejemplo y aviso de lo presente y clara advertencia sobre el porvenir la historia es mucho más que aquel juego de palabras que se usó por muchos años creer que la historia es simplemente el relato de la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente muchas gracias con la venia del señor presidente Finalmente, al final de este acto, se les va a entregar, ojalá permanezcan en sus asientos, se les va a entregar a cada uno un ejemplar del libro que escribimos a propósito de estos dos personajes y que acaba de llegar, está calientico. Felicitaciones al señor Recipientario, le solicitamos acercarse a la mesa para recibir el diploma. El diploma que acredita al nuevo académico, dice así, República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en ascensión a los merecimientos del señor Don Amilka Acosta Medina, que lo ha elegido como miembro académico correspondiente de la corporación. Bogotá, 24 de octubre de 2017, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernan González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Le voy a solicitar al señor expresidente Ernesto Sanper Pitano, que sea él quien le entregue el diploma correspondiente. Solicito a doña Nidia Restrepo y a Costa acercarse para imponerle el escudo de la calle. Gracias. 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 cerrar la sesión me permito dar mi información. El jueves 26 a partir de las 11 de la mañana la academia tendrá sesión solemne para dar posesión como académico honorario al señor expresidente Belisario Betancur quien disertará sobre el tema Richard Evan Chuites, redescubridor de la Orinoquía y la Amazonía, cordialmente invitado. A continuación señor presidente el académico recipiendario invita a una recepción a los académicos e invitados. Gracias por ver el video.